No hay nada que comer, no hay nada que tragar Sándwiches, cuando me voy a preparar Lo vas a masticar y no vas a creer Que un sándwiches, cuando me también puedas saber No hay nada que comer, no hay nada que tragar Un sándwiches, cuando me voy a preparar Y toda mi ciudad y todo el internet Vas a ver qué onda quiere su papá Sándwiches, cuando ya no quiero No tengo gana, pero al menos yo lo quiero No hay nada que comer, no hay nada que tragar Sándwiches, cuando me voy a preparar Lo vas a masticar y no vas a creer Que un sándwiches, cuando me voy a preparar Que un sándwiches, cuando me voy a preparar Que un sándwiches, cuando me voy a preparar Sándwiches, cuando me voy a preparar Sándwiches, cuando me voy a preparar Sabes que el día de hoy no va a cantar Antes de que salga el sol Primero de nuevo, todo mal Y luego llegas a pedir perdón Clavando ese bracito de arena Y que se me hace pena, no pegó Que doble gota, no queda chingada Desapara del libro cartón Tocale a mi show, a mis cuatro fans Y una madrita que no me pegó La pastada del culo más afán Por eso un mal se acabó No tengo amigos, ya debe dar El que no va a la verga se casó Uno pelón, otro es papá Y el que si fuma no acaba los shows Llevan dos años y todavía da No queda nada tan poco peor Que doble gota, no queda chingada No se escucha en puro perdedor 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 ¡Gracias! Estas dos canciones son nuevas, así como la primera, esto se llama Se Siente Vierta. No necesito choquer, ni no soy manejador, ni que fuera pinche trailer, ni que fuera biotractor. Si querías ser tu cara, mejor vete a Canadá, ahí hacemos la más feria, que es la escena nacional. Haz algo con tus manos, se siente bien. Huevo mi intermediario, explotame. Busco un niño enfermista que le diga que hacer, búsquete a otro pendejo que yo no lo voy a hacer. No importa tus propuestas, ni firmar, ni universal. Mejor quítate de medio verga y déjame pasar. Haz algo con tus manos, se siente bien. Oh, sí que se siente bien. Huevo mi intermediario. Mejoré, seguro. Cuéntame. Mejoro. Mejoré,こんadre. Mejoré, metas y sus ojos, todos para todos. Es todo rock Ni me queda duda Quejarse no ayuda Ni mi vida Me maré Por subirme un escalón Y va a ver Luego no sé qué pasó Leía Mátate y ganda Tienes una banda Y hay que comer Algo Que pagarás sin luz Y no eres los tibis Ni lo vas a hacer Me maré Por subirme un escalón Y va a ver Pero no sé qué pasó ¡Gracias!